Voy a contaros como crear azulejos con la nueva herramienta de Illustrator CS6 Primero, yo os recomiendo, funciona también que podemos prácticamente empezar a echar cosas y el azulejo se va creando a la perfección Pero bueno, si somos un poco ordenaditos, pues nos crearemos primero una baldosa, digamos, vamos a creárnosla por ver los límites Realmente no es necesaria, pero nos ayudará a verlo mejor en el ejemplo Es cuadrada, pero podemos hacer hexágonos, pero para el ejemplo vamos a utilizar algo más sencillito Vamos a hacer un patrón de flores, así que para no estar dibujando flores, vamos a irnos aquí a símbolos Voy a utilizar una biblioteca de flores, por supuesto Pues ahí la tengo y voy echando una rosa Vamos a empezar con la rosa Cogemos los dos elementos que van a formar parte del azulejo Ya os digo que el marco es para verlo mejor Y nada, nos vamos a objeto, motivo, crear Bien Ya nos cuenta que el nuevo motivo se ha añadido al panel de muestras Y los cambios que se realicen, pues se aplicarán al final Bien, pues aquí lo tenemos Ya nos lo ha creado, claro, esto es fácil, así Aquí nos aparece el panel Como veis, tenemos el nombre del motivo y el tipo de azulejo Tenemos el más básico, que es cuadrícula Pero también tenemos ladrillo por fila Podemos cambiar la diferencia A la mitad, a un tercio, a múltiplos Y también tenemos ladrillo por columna Con lo mismo, también tenemos ajustes Luego tenemos también hexadecimal por columna Que es así, claro, aquí salen unas cosas raras Y tenemos hexadecimal por fila Vamos a irnos a la cuadrícula de momento Y vamos repasando Básicamente, esto, el número de copias Esto nos está mostrando un ejemplo El número de copias es la que nos visualiza Él automáticamente pone el número de copias Para que se vea en la pantalla Simplemente ese efecto es de visualización Entonces, lo que nos resulte más cómodo Vamos a dejarlo a 5.5 Y así vemos la réplica Como veis, la atenuación al 70% Que se aprecia un poco Y esta es la zona donde estamos trabajando Bien, automáticamente, como veis Se actualiza Vamos a complicarlo un poco más Y vamos a echarle otro objeto Otra florecilla Ya nos la pone Si esta flor, veis, la desplazamos Él automáticamente Nos la repite por arriba En el sitio, o por el lado En el sitio adecuado Vamos a sacar más flores Ahí tenemos otra Cualquier conflicto Ups Ahí estamos Cualquier conflicto, veis, que haya de una Flor que monte a la otra También lo podemos arreglar aquí Podemos ir cambiando Lo que monta es que como tenemos el azulejo Este blanco que hemos puesto También nos tapa cosas Ya os digo, porque si no No lo veíamos bien Como nos generan los azulejos Y bueno Básicamente Voy a cargarme A ver si puedo El cuadrado que habíamos puesto De ejemplo Muy bien, ahí lo tenemos Ya lo tenemos sin cuadrado Así lo tenemos más limpio Muy bien Cuando ya estemos contentos Con nuestro azulejo Como veis aquí arriba Veis Tenéis guardar una copia Esto por si a mitad De proceso Decís Este me gusta Pum Guardáis una copia Cuando ya hayáis acabado Decís Hecho Nos explica Que para editar El motivo Bueno Que volverá a expandir El motivo Esa muestra Que tenemos Y podremos reeditarlo Le decimos ok Y bueno Esto era con lo que habíamos empezado Esto ya Se acabó Vamos a Rellenar algo Vamos a rellenar algo Con nuestro motivo Ponemos una pieza Y esto según nos ha prometido Ahí está Según nos había prometido La función Ahí se lo estamos dando A la línea Por eso no lo vemos Al relleno Le aplicamos El motivo Que será este Ahí está Ahí tenemos el motivo Ahí tenemos el motivo Ya os recuerdo Veis Si lo escalo Van apareciendo más motivos Si lo que queremos Es que se mantenga Solidario Con la forma Y se escale a la vez Esto lo tenéis En las preferencias Aquí Escalar efectos y trazos Transformar azulejos Ok Si ahora Lo hacéis pequeño Veis Se acompaña Y Poco más Os puedo contar De los motivos Porque todo es Juguetear Con Con el panel El ¿No? Tú Tú Juguetear